Eso es lo que yo andaba buscando, y si hay oportunidad, todavía quedan dos lotes. ¿Por qué? Porque queremos mencionar que Boquete es una inversión segura. Otro de los puntos interesantes de Boquete es que desde el año 2000, que empezó el apogeo de los americanos retirándose en Panamá, yo no he visto que Boquete haya perdido ni su encanto, los precios no han bajado, han estado subiendo esporádicamente durante el tiempo y ahora hay muchas más inversiones para construcción de casas nuevas, proyectos residenciales para panameños, inclusive nosotros estamos invirtiendo para tener una casa acá que nos pueda quedar mucho más fácil para atender a los clientes los fines de semana y obviamente pues todas las ventajas que ofrece Boquete. Clima sabroso, respiras aire puro, la naturaleza verde. La gastronomía, ayer descubrimos un restaurante que tiene comida Thai, comida fusión en realidad, pero es comida tailandesa con algo de Hawái y de por allá. Ahora que dices comida, aquí en Boquete si ustedes buscan cuántos restaurantes hay en Boquete, hay más de 100 e inclusive hay comida egipcia, en Daví no hay, pero si está en Boquete, así que Boquete pues ofrece muchísimas cosas que garantizan que la inversión sea muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!